¡Viva Alvaro! ¡Gracias, Alvaro! ¡Que viva! Estamos de pedido, estamos de pedido en la comunidad de Sama, con los hermanitos, buenas noches. ¿Qué te hagan panchia? ¿Qué te hagan panchia? ¿Qué te hagan panchia? Que hayan pedido de mano, como aquí mañana, de mi cuñada Elinita. Y aquí, con un poco de nervio, es que me toca coger el mediano y todo eso a mí. Vamos a ver qué tal, vamos a ver. Aquí están midiendo ya los, ¿cómo se dice? El nubro con el mediano. Ahí está la gente esperando. ¡Ah! Aquí está la gente esperando. ¡A La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a la entrega de medianos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, chicas. ¡Viva Alparo! ¡Viva Alparo! ¡Gracias, Alparo! ¡Que viva! ¡Gracias, Alparo! ¡Gracias! 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 Aquí estamos con la helenita. Que se nos va. Que se nos caza. ¡Gracias! 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 El principal motor es el motor Pai, para voluntad, chas na capasca, yo cantego manda acá, rimar y pascante, y maura ríxeris que manda acá, say, adiós, yo cante pacta acá, tinga, pamuna, pascante, chay, go, pito, cuida, que empezamos acá, a hijo, familia, a hijo, familia, mamita, papito, pai, ñañitago, apuros que chura parcani, y a ring, si na jata, ke kimba, ora, siungo, kunau anja, yo cante, taidas, pa kati, pangichi, yo cante manda acá, sierto, mi tuk, siungo, anka, tinga, pamuna, pascante, chay, go, taja, ningga, pamuna, pan, idio, sur, pai, caigo, pico, ambas, pasamos, kamal, pai, tau, aplausos